Voy a poner en el chat la dirección de esta página aquí está la dirección de esta página en el chat y quisiera que todos ustedes ingresen en este momento y yo voy a llamar a cuatro de ustedes para que hagan lo que voy a hacer a ver en el chat ahí está sí, Brian, voy a poner los detalles de la tarea en el aula virtual a ver, ingresen por favor todos a ese vínculo web que he puesto en el chat que es de la, es una entidad que se llama AIMES que tiene el monitoreo, los datos de estaciones de monitoreo de sismos de todo el planeta todos ingresen por favor y van a hacer lo que yo hago porque voy a llamar a cuatro o cinco de ustedes para que me expliquen y me compartan su pantalla aleatoriamente por supuesto y si no están voy a restarles la nota que han ganado en la anterior exposición ya, muy bien ingresan a esta página web y se van a este mapa miren acá hay un mapa y clican en el mapa el mapa puede hacerle zoom out zoom in donde sea que quieran en el planeta estas figuras triangulares son sismógrafos ya así que si ustedes quieren ver los datos de ese sismógrafo simplemente hacen clic ok esperan que cargue los datos y seleccionan alguno de estos eventos sísmicos que vean aquí en la lista yo voy a seleccionar este por ejemplo cualquiera ya si lo selecciono me sale este web recorder que son las trazas que generan los sismógrafos ok le doy clic en la lupita y me va a llevar a los datos lo que quiero que hagan ustedes y me digan y los voy a llamar aleatoriamente es que viendo esta gráfica me digan la distancia entre esta que está marcada como la llegada de la onda P y la distancia entre esta línea verde que marca la llegada de la onda S ¿de acuerdo? ¿y cuál es esa distancia? es la que está acá abajo en el eje horizontal y es un lapso de tiempo en minutos fíjense es esto toda esta distancia en minutos para este caso particular sería desde los 59 hasta los del minuto 59 hasta el minuto 6 40 más o menos la resta de esos tiempos me va a dar unos 7 minutos 45 por ejemplo 7 minutos 45 segundos simplemente simplemente la resta entre el marcador de la posición de esta primera línea verde y el marcador de la posición de esta segunda línea verde ¿de acuerdo? esa es la distancia en minutos y lo segundo que quisiera que me digan es lo siguiente la escala en micrómetros perdón en milímetros del sismo para eso probablemente sea necesario que ustedes hagan clic en estos botones ya sea 7 o 15 ahí está voy a hacer un clic más 15 necesito un poco más porque hay ondas más grandes entonces retrocedo un poco más 30 ahí está entonces necesito ver la amplitud más grande a la cual ha llegado esta onda y esa amplitud tiene su medida acá 154 micrómetros ¿de acuerdo? necesito ver la más grande ¿cómo amplío el gráfico del sismógrafo? voy clicando en esto le voy aumentando minutos a la lectura si le doy 120 minutos miren efectivamente esta es la máxima escala a la que ha llegado el sismo miren la máxima amplitud esta ¿ok? hasta ahí solo la amplitud y esto tiene una medida de 154 micrómetros ¿ok? entonces yo quisiera que me digan eso esos dos datos las personas que voy a llamar a continuación antes de que termine la sesión antes de que termine la sesión que termine la sesión que termine la sesión